Música Con la intención de garantizar el acceso a bienes y servicios culturales a la periferia de la Ciudad de México que es los pueblos de Milpalta por la carente infraestructura cultural que hay en esta zona. Es un arte muy noble que te permite presentarte sin tantos recursos técnicos. Estamos impulsando a los jóvenes a que la pantomima, el circo o el clavo sea reconocido de una manera mucho más profesional. Música A través de la risa, a través de la expresión corporal pueden empezar a trabajar, pues no sé, como su situación para que la reinserción social sea mucho más amable. Sabemos que llevar la risa a estos lugares es fundamental para que ellos quizá encuentren otra manera de verse, de mirarse a sí mismos, de reírse de sí mismos. Música Este consejo, pues prácticamente es integrado por más que compañías artísticas, por artistas escénicos, que se dedican de tiempo prácticamente completo a estas artes. Muchos de ellos le apuestan a que el clown sea como una profesión mucho más seria, como decían muchos de ellos, la risa es cosa seria. Música 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 Música